Y son muy buenos los resultados, porque se aplanó la famosa curva, se aplanó la famosa curva. Mañana que corresponde a los médicos explicar sobre cómo estamos, les van a dar a conocer cómo estaba el sistema de salud antes del COVID y cómo está ahora. El que no nos pegara de inmediato la pandemia, como desgraciadamente sucedió en otros países, nos dio tiempo para prepararnos, si no, no se hubiese rebasado. Entonces, sí fue buena la estrategia de aplanar, la curva está dando resultados. Estamos, de acuerdo a las proyecciones, en la semana más difícil en la Ciudad de México, en el Valle de México, y tenemos una ocupación en terapia intensiva del 75 por ciento. Es decir, tenemos un 25 por ciento de camas disponibles. Y estamos ya en la meseta, en lo alto. De acuerdo a las proyecciones, se espera que pronto empiece el descenso. Por eso vamos ya a presentar un plan de reapertura. Insisto, poco a poco, cuidándonos con medidas sanitarias, avanzando, y si se nos presentan problemas, damos marcha atrás, rectificamos. Pero ya tenemos condiciones para hacer eso, porque ya tenemos más médicos. Entonces, mañana les van a informar de cuántos ventiladores teníamos y cuántos tenemos ahora. ¿Cuántas camas de terapia intensiva y cuántas se tienen ahora? Entonces, sí, se ha avanzado.